Hoy tengo invitado a uno de los maestros internacionales más fuertes que tiene este país, que es Martín Vittelmacher. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, Gus. Un honor y un orgullo estar acá, con vos, con los amigos de Villa del Parque, que son amigos de toda la vida, de toda la vida. Estamos cerca, somos vecinos. Últimamente hago la misma presentación, digo. Yo los conozco de chiquitos. Aunque tenga barba, yo los conozco cuando era martincito. Los tornás escolares. Los escolares, la mamá, la familia. Así que, ¿sabés qué gran orgullo me da? Siempre lo digo. Son todos ustedes crecidos y con ese nivel de juego que realmente me asombra. Pero en tu caso, quiero destacar otra cosa. Los grandes docentes que sos. Estás siempre con grupos de chicos y poniendo todo. Creo que sos un estilo Marcelo Rey de la versión moderna. Muy ocupado de tus chicas y tus chicos. Un poco más alto. Bueno, una tesis. Eso, bueno. Eso no te cuesta mucho, ¿eh? No puedo decir nada. Claro, a ver, no puedo decir nada. Pero un poco más alto. Bueno, les cuento a todos. Estamos ya en un capítulo más de Garza en presente. Estamos tratando de desentrañar en la medida de lo posible el juego de este gran campeón, que a veces es muy sencillo, a veces muy complejo. Pero bueno, como siempre digo yo, hay que internarse en sus partidas y después formarse los conceptos, porque hay mucho perjuicio. En general hay mucha gente que opina de haber visto muchas partidas. Pasa lo mismo en literatura, ¿viste? Se habla en escrituras y no lo leíste. Y qué mejor que Martín. Hoy nos vamos a referir a una partida un poquito larga. Ahora les pido a los espectadores que tengan un poco de paciencia en relación a que hay momentos claves muy interesantes. Y para ponernos en situación, yo comento siempre que Garza en desplazor a vieja generación, y cuando digo vieja no es porque sean gente muy grande, pero es un gran, un topalo, un sanam, que están entre 45 y 50 años. Él logró desplazarlos. Y últimamente está jugando matos por el Campeonato del Mundo con gente de su edad. O sea, un Caruana, un Karcha, que si bien un Nepo, que no sea el apellido, pero le digo Nepo porque es Nepo. Es imposible. Bueno, es un match que fue muy interesante. Algunos dicen que fue muy aburrido. Yo le digo, a tu criterio, la estimación para mí fue un match muy interesante. Y esta partida en particular que Martín nos va a comentar, y yo voy a tratar de colaborar en la medida que pueda, es muy importante porque tiene que ver con el ajedrez clásico, con la barbinesa, y la barbinesa de la línea que Kramnik reintrodujo para poder... Por donde la casparó. Y aparte, Martín, te quería comentar, yo viste que escucho muchas cosas que me gustan, y estaba escuchando el otro día una entrevista del maestro internacional Juan Carlos Hasse, le mandamos un saludo porque es el que nos mira, y él comentó que algunas de las ideas de Kramnik, perdón, de Kramnik con Kasparev, las había hecho otro jugador, un cafecino, que le había mostrado líneas, es muy interesante siempre, le había dicho que la barbinesa se podía jugar, y que Juan Carlos estaba buscando material ahí, porque este jugador, que ahora me olvidé el nombre, que no es muy conocido, no es de los top, le había mostrado, porque él hablaba de sus experiencias de cuando era joven, le había mostrado estas ideas. Así que mirá cómo acá en Argentina siempre podemos tener una idea interesante, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, este match, que es verdad, que estás comentando, que muchos dijeron que fue aburrido, porque hubo muchas tablas, muchos empates, una victoria por cada lado, y después se definió en la gente rápida, en el desempate, pero fue un match que, a mí a entender, fue muy interesante, muy peleada cada partida, muy luchada, donde Cariaquín demostró una cantidad de recursos defensivos increíbles, increíbles, y un soporte físico, porque fueron todas partidas, si observan, fueron... Pero además, viste que casi le gana, porque le ganó una partida, después quedó ganada la... Y si ganaba esa partida clave... Y la partida que pierde, la partida que pierde, que si no me equivoco es la anteúltima, la partida... Cariaquín tenía una variante para hacer empate, hacer un empate... Forzado. Forzado. Como venía esto, estuve repasando un poquito, viste, todas las partidas del match, y sí, me llamó la atención, recordé, viste, porque todos creen que, bueno, sí, el match con Caruana, fueron todas tablas, pero fue más interesante, por ahí un poco más animado, pero este tiene cosas muy destacables, como esta partida que ahora Martín nos va a mostrar. Fue un match muy duro, porque Carson, las primeras partidas fue increíble como jugó Carson, jugó muy bien, y merecía tal vez tener un resultado un poquito mayor, mereció tener más, sacar ventaja en el score, pero, por H o por B, porque tal vez se defendió muy bien, Cariaquín, vamos a ver recursos, que Cariaquín, cualquier otro jugador normal, hubiera perdido en muchas jugadas antes, y Cariaquín... De hecho le dicen, no Martín, no le dicen el ministro de defensa. El ministro de defensa, me acuerdo, los memes en ese entonces, que estaba Cariaquín, como que Putin, lo... como ministro de defensa, porque lo que se defendió fue increíble, y Carson, en algunos momentos claves, por nervios, cansancio, porque fueron todas partidas muy agotantes. Cariaquín planteó un match que sea muy cansador físicamente y mentalmente, con partidas todas largas, duras... Largas, sí, con posiciones que parecían muy parejas, pero bueno, ese es el estilo de Carson. Claro, y esta partida que vamos a ver hoy, es la partida número 3 del match, y la verdad que es una partida que Carson demuestra todo su talento, demuestra todo, como él siempre dice, que la apertura, tanto no le gusta estudiar teoría, no le gusta tanto lo que es las líneas tradicionales, y salir un poco de la teoría, y encontrar el medio juego y final como su fase más importante, el juego. Y acá, nos muestra unas ideas increíbles de Carson, a ver si ahí se ve... Perfecto, ahí arrancó, arrancó, se puso en marcha... Carson Blanca, Escariaquín Neidas, ¿sí? Una española, por ahora, variante, defensa berlinesa, que esta defensa es una de las preferidas de la elite, normalmente, es una de las defensas más duras que hay, y por supuesto, hay varias líneas, Magnus elige la variante Torre 1, en estas partidas cabe destacar que ya habían jugado partidas en algunas oportunidades anteriores, y Cariaquín tiene mucha cantidad de partidas jugadas con la berlinesa, la variante blanco jugó caballo por E5, y acá se juega alfil E7, que es una de las líneas principales, Cariaquín, en otras oportunidades había jugado otras variantes, como todos estos jugadores tienen siempre mucho repertorio, muchas variantes, tienen opciones, muchas opciones, y acá un detalle importante, es la jugada que hace el blanco, que hace más, que es una jugada que tal vez a simple vista para un aficionado, para cualquier jugador que lo vea, parece muy rara, nos están atacando al alfil de E5, y cualquier intercambio de caballo por caballo, por ejemplo, si en este caso hago caballo por caballo, el nido puede comer de peón D, y ya rápidamente estaría desarrollando su alfil sin ningún inconveniente, y ganándole tiempos al alfil blanco, que hago jugadas como alfil por caballo, tampoco sería del todo correcta, porque pierdo mi pareja alfiles, y acá es una jugada que es muy interesante, que es la jugada alfil F1, es una jugada tal vez bastante, se juega en varias variantes, varias aperturas, por ejemplo, en la siciliana variante Moscú, que en blanco realiza un alfil B5 rápido para clavar y descoordinar, muchas veces la jugada es para descoordinar, pierdo un par de tiempos, tal vez con mis piezas, pero descoordino, podemos observar que el alfil de C8 no está jugando, el caballo de D6 molesta un poco en el desarrollo de las piezas negras, mientras que el alfil en F1 está ahí tranquilo, no es que se va a quedar a vivir ahí de por vida, si no por el momento no molesta, no obstruye ninguna pieza suya, ninguna pieza blanca, y después cuando la partida se va desarrollando, vamos a ir viendo si el alfil va a volver a la diagonal principal, normalmente está diagonal, o si tiene alguna opción de hacer un fianchetto también, pero por el momento es una jugada de cabida que no molesta, y que... Es típica del estilo de cárcel, ¿no? Es de volver y después retomar, digamos, que te hace jugar, bueno, justo hablaste de Ulf Anderson, un jugador increíblemente técnico, justo estoy viendo la viste francesa, pero por gusto propio, las parteras de Anderson son fantásticas, son muy buenas, las vueltas que da, las vueltas que da, a mí me gusta ese juego, me gusta. Bueno, acá, de cuatro, por ahora todo lo principal, y acá viene un detalle muy interesante, ya se había jugado esta jugada que realiza Magnus, se había jugado en una oportunidad, pero, viste, fue una partida aislada que se jugó, y Magnus acá en prea, ¿qué sería lo más lógico? Me están atacando a ver el film, la torre, disculpen, retiro la torre, ¿a dónde la retiraría? Me gusta de uno, digo, chau. A de uno, ¿no? Sacaríamos la torre a de uno, acá sacaría la torre en el uno, y las piezas blancas no me molestan a ninguna pieza, ¿no? Adama sigue jugando, y el Alfil sigue jugando, pero Magnus mete la jugada torre dos, que acá, es una jugada totalmente mala, ¿por qué? No tiene sentido, me está molestando al desarrollo del Alfil, me vas a acordar mucho a mis alumnos que ven estas partidas, dicen, pero Tofe, si yo hago esta jugada, me decís, ¿qué jugada más que me estás diciendo? Qué locura, ¿cómo? Pero es que me parece también, Martín, que el Maus me traicionó y no llegó a la primera, me dejó la torre ahí, se me soltó, se me soltó como en estos momentos de pandemia, habíste de jugar online, el Maus es una cosa que se me soltó el Maus, ¿no? Pero no tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista, ¿no? Claro, la línea, voy a hacer un pequeño conocimiento de apertura para que sepan la teoría principal donde hay 800.000 partidas es la línea de torre uno, que normalmente hay varias líneas, torre ocho es una, otra es caballo F5 y se desarrollan las piezas en forma bastante mínima ventaja, ¿no? Sí, así que te diría que igualada, ¿no? Sí, son posiciones que cuando estaba viendo estas líneas, el porcentaje de tablas es increíble, es una cantidad inmenza de empates. Bueno, uno cuando ve siempre que están berlinesas decís, bueno, esta partida ya es tabla. No tiene sentido jugar esta partida es tabla. Pero la idea de torre dos es bastante interesante. Acuérdense que en la posición anterior en el desarrollo habíamos dicho que el negro normalmente sacaba el alfil por esta diagonal en algún momento. Es la diagonal principal, ¿no? La idea de torre dos es por un lado permitir doblarse en la columna E tanto para la torre de A1 en algún momento cuando se vaya desarrollando o jugar dama E1 después previamente alguna defensa del peón de D4 e intentar mantener la lucha en la columna E sería la idea principal. Claro, pasa que en este momento por ejemplo si yo hago una jugada como caballo F5 que es una posibilidad yo juego C3 por dar un ejemplo y cuando me juegas D5 que es una de las tantas posibilidades el blanco podría jugar de repente dama E1 y tiene todavía la columna a su disposición no es una línea que diga estoy ganando es una locura son pequeñas ventajitas pequeñas ventajas vamos a ver toda una partida donde la velocidad de Karsen por ganar porque Karsen cabe destacar que todas las posiciones que juega quiere ganar y tiene una lucha un amor propio por cada partida que juega es inmensa pero de repente vos ves uno cataloga siempre el querer ganar a jugadores como tal pero hay muchos estilos para poder ganar partidas hay muchos estilos puede jugar más como Petrocian tranquilo pero efectivo también y acá viene la jugada que uno creo que haría automáticamente que sería la jugada B6 y la jugada B6 cuál es la intención poder jugar alfil A6 cambiar este alfil de C8 que normalmente es medio complicado poder cambiar los alfiles jugar alfil A6 y alfil E1 pero acá maravillosa preparación de Karsen jugar Torre 1 claro ahí está la idea ahora la entendemos un poco más porque era Karsen 6 provocar el B6 pero por qué quiere provocar el B6 veamos de vuelta hagamos porque para comprender un poquito más tenemos que saber cuál es la esencia normalmente si ustedes ven estas partidas de la verdinesa tradicional casi siempre casi siempre este alfil desarrolla sale por la otra de una sale por la otra sí claro en este caso si el negro después en algún momento quiere sacar el caballo F5 y luego jugar D5 van a quedar las casillas blancas un poco débiles también cabe destacar que a muy largo plazo a muy largo plazo la jugada B6 me puede permitir un toque ahí una ruptura o un punto de contacto en A5 ¿no? es una estrategia muy rebuscada muy rebuscada pero es estilo carce ¿no? es carce claro viste cómo tardaron en agarrarle la mano ¿no? porque al principio surgió con un estilo así y así que no lo entendían y el tipo ganaba después tuvieron que trabajar para ver qué está proponiendo este hombre en relación a lo que era Cafaró que eran los ídolos para los 80 y viste cuando cuando Carson bueno cuando Carson estaba sumándose al primer puesto cuando estaba ahí a tiro de ponerse en el primer puesto en el ranking mundial jugaba por ejemplo más divertido entre comillas tenía partidas que jugaba Siciliana Naidor jugaba algunas dragones y después cuando ya logró el campeonato del mundo el campeonato del mundo empezó a jugar más posicional como que su juego también siempre lo tuvo pero lo fue transformando lo fue viendo que su juego posicional es muy superior o su técnica es muy superior a cualquier jugador de la elite en apertura en apertura pues está bastante luchada quien sabe más quien conoce más quien estudia más en la en apertura me parece que se dio cuenta que la apertura saca las piezas obviamente tiene un estudio una preparación pero juega posiciones que se siente cómodo no es que juega una línea super aguda de una Siciliana que tal vez tenés que estudiar juega o elige posiciones que dice bueno yo acá las entiendo no importa que lo vea viste hoy en día los chicos ven el motor o lo no da ventaja y no da ventaja y las desechadas decís te cambian una jugada y los chicos a veces no saben qué hacer exacto torre 8 juega cersei y carcen juega alfil f4 y ahora vamos a empezar a observar algunos detalles o algunas incomodidades que va a tener cersei porque contra torre por dama por si el nedo hace la jugada típica que sería alfil por peón que parece que estoy estoy ganando material ah ahí hay una cosita ¿no? hay un truquito ¿no? hay un truquito estoy viendo hay unos lances unos lances acá ¿cuántos lances ahí los muchachos de Villa del Parque me han dado a los mellizos español los mellizos los mellizos de la Gare me los imagino bien cuando esta línea bien que si por ejemplo juego C por D6 viene un dama que es tremenda dama por torre y alfil por A6 ganando material aprovechando ahí está una de las claves de que haya provocado B6 ¿no? un buchista variante está demostrando pero ¿cómo podés o sea la genialidad es observar ese detalle a un montón de jugadas luego de muchas jugadas ¿no? y si por ejemplo juego disculpen alfil por D4 alfil por D6 y juego alfil por B2 de una hay un truquito que es alfil por C7 aprovechando aprovechando del mate al fondo y contra caballo de dos contra dama F8 se juega caballo de dos y dama por y me quede con dos piezas por la torre una jugadita intermedia muy linda es el C7 ¿no? exacto todo esto para mí lo tenía chequeado ya Carson todo esto puramente tiene una memoria tiene una memoria encima Martín tremenda ¿viste lo que dice la cantidad de partidas que puede memorizar es una locura? una cosa que no una locura bien bueno fue caballo C3 la partida Cariaquín realmente hay que hay que decir jugó una partida muy buena lo sacaron un poco de su libreto de su posición más cómoda de la berlinesa no tiene muchas partidas hasta por ejemplo en el 2016 no tenía muchas partidas de esta estructura de peones con la berlinesa siempre él jugaba bastante clásico podía cambiar un par de los momentos pero lo sacó más o menos sí y acá otra jugada que también es interesantísima uno piensa quiero ganar partida entonces si quiero ganar la partida ¿qué hago? evito los cambios de piezas la partida en particular si podés no capearla claro porque uno siempre tiene el prejuicio o el miedo de que cuanto menos piezas quedan en el tablero las posiciones ya ahora ni siquiera se analizan los finales los chicos te dicen es tabla listo veamos otra partida y dejan de analizar un final que es súper súper bonito que tiene un montón de recursos por ejemplo un jugador que jugaba increíblemente bien sin damas era Boris Spassky Spassky inventó muchas variantes donde en apertura jugaba sin damas cambiaba las damas rápidamente y jugaba brillante y vos pensás que no tenían ataque no con las piezas medianas con los peoncitos lo iban avanzando y generaba ataques increíbles bueno eso dama por dama al fin por el 7 y acá viene la importancia de la jugada la B6 lo que ya anticipaste ¿no? sí el punto de contacto el punto de contacto A4 A4 y observen que la torre de A1 sin haberse desarrollado tiene una función importante tiene una función importante la torre de A1 muchos tal vez pensaríamos jugar rápidamente torre E1 para ganar la columna pero la columna es verdad que está si yo juego por ejemplo torre 1 es verdad que cuando yo saco el alfil la torre negra va a venir a E8 y va a haber un intercambio de piezas ¿no? y tampoco es que gano la columna la gano momentáneamente unos segundos unos unos minutitos ¿no? la idea de A4 es poder seguir avanzando el plan en A5 y dejarlo ahí y ver cómo el negro el negro juega porque tal vez puedo jugarte A6 en algún momento para sacarle el juego al alfil puedo estar pensando en algún momento capturar pero nadie lo sabe estamos jugando con la ilusión con el engaño constante ¿no? voy por acá voy por allá no genero ninguna debilidad no hago ninguna debilidad no genero ninguna debilidad y juego y acá el negro tiene el problema porque ¿qué sucede? si yo de repente juego un A5 por ejemplo si yo juego un A5 ya estoy generando algunas casillitas que después de a poquito con la técnica de cárcel lo va a poder apretar un poquito bueno juega A6 que es bastante común porque si yo avanzo el peón A5 me lo cierran claro eso es muy común muy común y acá Carson elige otra jugada que es bastante interesante un plan bastante complejo es ¿qué final quiero jugar? o sea a esto me refiero ¿qué final quiero jugar? un final de alfiler de diferente color un final de alfiler de mismo color un final de torres y acá viene el tema de la simplificación pero dependiendo cómo vos visualices que es mejor por ejemplo este alfiler de B7 es mejor ahora que el alfiler de casillas negras son preguntas que me hago una pregunta ¿el caballo negro es una pieza fuerte buena para el negro que tenga buena proyección luego? son todas las preguntas que me hago para determinar qué final quiero jugar quieres elegir exactamente exacto y muchas veces está el tema de la simetría del material normalmente se dice que la simetría es cuando uno puede generar un desequilibrio en la posición si yo tengo alfiler de mismo color alfiler de diferente color muchas veces hay mucha paridad pero si yo juego un final de no sé alfil versus caballo o caballo versus alfil hay un desequilibrio hay piezas que funcionan diferentes que juegan diferentes y puedo generar algún inconveniente porque yo tengo una pieza que mi rival no tiene y mi rival tiene una pieza que yo no tengo obvia razón pero puedo generar una incomodidad entre las piezas acá la posición seguramente si hubieras hecho jugadas naturales como torre 1 el negro me respondería alfil f8 alfil f6 torre 8 y me parece que la partida es una partida muy pareja muy pareja entonces acá Carson se le ocurre este plan que es increíble muy bonito que es g3 se puede observar que es para intercambiar este alfil de b7 que parece un alfil bastante bueno bastante útil y el negro hace una jugada que es bastante común que es una jugada como g5 ganar espacio echarle alfil y acá viene una jugada que es súper difícil de hacer carceriana carceriana exacto me vas a acordar el libro del doctor Diego cambio de piezas cambio de piezas me encanta ese libro gran libro lo recomiendo a todo el mundo al igual que laberintos gracias gracias bueno estaba esperando que lo dijeras hay que meter el chivo hay que meter el chivo gracias hay que meter el chivo grande ahí grande no tiro motivos tácticos porque cara mía después no pasa por la por la puerta muy grande muy grande bien g5 y acá nosotros yo soy un enamorado de la pareja alfiles ojo soy un enamorado de la pareja alfiles hace unos pocos años te diría nunca detecté bien siempre mi profesor Mariano me decía no la pareja alfiles es muy importante todos los profesores me decían no es muy importante pero nunca la entendía bien después con los años fui entendiendo y comprendiendo el juego de las piezas de los alfiles yo decía pero yo quiero siempre tener un caballo porque cuando a mi rival le queda dos minutos el caballo da unos dodes mortales claro da unos dodes increíbles bueno la parte fue alfile por DC que es una simplificación de las piezas increíble porque la intención de Carson era quedarse en una posición de caballo versus alfil donde el alfil negro choca con su propia estructura de peones puede llegar a chocar y también el blanco ya puso sus peones de tal forma de que el alfil negro está chocando contra algunas cadenas de peones además yo también veo que el G5 en algún momento puede haber sido en el final una debilidad en el momento que la hizo no pero ahora ya veo que si pudiera meter un caballo en F5 o algo por ahí me gusta mucho claro si el blanco también como decís Gus si puedo meter un caballo acá en F5 además el caballo tiene unos saltos bastante desinteresantes que pueden estar molestando el caballo puede ir a casillas bastante interesantes y el nido para evitar la jugada que es una de las ideas que decís juega F5 F5 puede ser para evitar un G4 para evitar un caballo F4 y Carl se mete una jugada que es un dolor de cabeza que es caballo D5 pero el caballo D5 ataca todos los peones que están defendidos C7 B6 no tienen mucho sentido pero siempre piensen con el juego del engaño eso es muy importante en todas estas posiciones de posiciones muy igualadas te estoy dejando a las piezas negras atadas te estoy dejando apretado también hay un aspecto psicológico de apretarte tanto es bastante difícil jugar muy presionado bien Cariaquín juega Rey F7 caballo D3 toqueteo un poco por acá voy un poco para allá bastante común Rey F6 defendiendo todo y caballo C4 voy viendo quiero toquetear piezas o generarte algunas debilidades ¿no? cuando ahora el negro saca el alfil porque por supuesto dejarse comer caballo por alfil le queda una estructura muy fea fracturada cuando el alfil se va a F8 ahora juega torre 1 porque ahora se ganó la columna antes te acordás que la columna era solamente para unos segundos un minuto porque el negro podía después controlar o volver a jugar para el E8 ahora no lo puede hacer porque no puede jugar Rey F7 para jugar por ejemplo torre E8 porque siempre hay un hack acá bastante peligroso bastante peligroso jugar torre D8 tengo que mover y acá hace F4 que es una jugada muy interesante que parece era también difícil hacer esta jugada no es fácil porque fijás en el color del alfil pero por otro lado queda el F5 exacto por otro lado me queda el peón F5 de casillas blancas que no puede ser defendido por el alfil pero también por otro lado abro otra columna más para mi torre blanca normalmente el que tiene la iniciativa en la posición abrir la columna para esta torre para que pueda maniobrar por E1 G1 le da otra posibilidad más otra herramienta no es que voy a ganar por eso solamente pero genero herramientas veamos que la partida llegó a un final muy rápido de la apertura al final ya estamos a toda velocidad bueno B5 Cariaquín muy bien intenta expandirse echar a las piezas para agrandar un poco claro juega C6 para controlar al caballo para controlar los saltos y re-defender torre A8 y ahí ahora se puede observar la importancia de ese F4 cómo Carson empieza a molestar si ustedes ven esta partida y mandamos gente a mirar y dicen esto está claro esto está esto está esto está o la otra está ganado el gran gol está está en las dos posiciones el súper pesimista siempre terminantes siempre bueno una cosa que yo miro mucho con los chicos porque los chicos normalmente todo se decide en apertura o medio juego y los finales todo esto es un embole para los chicos es un embole normalmente pero se saca un montón de jugos y uno puede observar con detalle con atención no me lo imagino a Néstor viendo partidas de Carpó o de Cárcel no es un casparoviano claro ahí está fue Torra 2 Cárcel mete B3 para estar todo todo protegido sin ningún problema y Cersei empieza a complicar se está cansando como les decía antes el tema de la presión psicológica que te ejerce un jugador como Cárcel que vos decís todo el tiempo el otro día justo estaba leyendo una parte de Rawson del libro de Rawson de de psicología creo que era porque tiene varios el de los 7 pecados capitales claro y comentaba había una partida que jugaba el gran maestro Miles contra otro jugador de 2400 Miles tenía 2600 y el otro jugador de 2400 le decía bueno en esta posición ya logré mi objetivo que estaba listo y psicológicamente pensaba que la posición era tarde y había bastante para jugar como Cárcel te va trabajando te relajas y cuando te das cuenta perdemos la partida bueno C5 intenta habilitar el alfil y acá Cárcel muy preciso Torre G8 toquetea un poco el alfil el rey negro se va a F7 para defender y además te estoy amenazando el peón y luego de ese toquecito que hago vengo con la torre en G2 una sutileza y la idea es defender al peón de C2 y liberar al caballo para atacar al peón ahora que el rey negro se alejó en caso de que el negro juegue rey F6 ¿qué pasó? el blanco ganó un tiempo ganó un tiempo es que la que iba a decir parecida a la maniobra va para adelante baja exacto y ganó un tiempo porque defiende C2 entonces el caballo tiene libertad exacto tiene libertad defiendo porque antes la posición era G1 y hay un chistecito táctico que es ahora no puedo jugar rey F6 porque el contrapeón tengo caballo por F5 genial jugando y miren cómo queda coordinado todo todo queda perfecto defiendo el peón de C2 y tengo un peón de más todo todo coordinado todo calculado previamente ¿no? Cárcel te dio es como ese libro que le ponen el Mozart de la GDS el Mozart sí uno de los tres técnicamente debe ser el mejor de la historia pegado en el palo ¿no? caballo por F5 y ya acá hace una decisión práctica muy interesante de Caridad King ya observando que el peón de D4 se le va a caer se le va a caer puedo defenderlo un tiro más puedo seguir defendiéndolo un poquito más pero es inminente que se me va a caer ese peón tardo o temprano y ya estamos claro entonces hace una jugada que desde el punto de vista práctico es genial ya teniendo el peón perdido lo sacrifica pero ahora el cárcel va a tener el problema de que tiene los peones un poco rotos un poco rotos y difícil de defender porque el caballo hizo un gran trabajo pero es medio lento para poder defender de un flanco al otro claro además cuando menos material queda después ya hay más posibilidad de tabla cuando más digamos el lastre después ya tengo finales a pensar rey torre contra rey torre caballo rey torre contra rey alfil que se yo ya tengo más otros finales para poder acertar y acordate la posición inicial posición aburrida de tabla siempre teórica ya el blanco lo de un peón de más vamos a ir apurando porque si no creo que me va a matar caballo de cuatro vamos a pasar al momento super emocionante de la partida cárcel siempre presionando observen cómo va quedando el rey negro también eso es un detalle muy importante como martín en la jugada 39 de esta apasionante partida que no sabemos todavía cómo va a terminar parece que cárcel puede llegar a ganar pero no la tengo muy clara a ver qué me contás vos exacto sí nos quedamos acá en la jugada 39 con torre B5 lo que habíamos dicho que la torre hace hack que juega un poquito con la torre para ir mejorando la situación de la ubicación de la torre constantemente la partida realmente fue increíble hay muchas variantes para analizar muy bonitas pero Cariaquín se defiende con mucha tenacidad con muchísima torre hack que parece que esta jugada de hack le ayuda al blanco para que me mejor no la de sí sí pero tenía la intención de molestar un poquito con torre de una empezar a alejar al rey para poder intentar atacar a los peones sueltos que tiene Carcen que son varios tiene cuatro peones pero son todos sueltos están todos sueltos difícil defender todo bastante complicado y en este momento Carcen empieza a jugar un poquito también con los con los temas tácticos con el problema de la ubicación del rey negro y empieza a hacer estos hack que dijimos que son interesantísimos para ir reubicando mejor a la torre por ejemplo rey F7 como fue la partida y torre D5 y ahí está la importancia del hack para desacomodar al rey negro y colocarlo en la torre en D5 que está centralizada y me como el peón de D7 la partida fue torre por peón y torre por peón hacker rey E8 y torre D5 una simplificación que es verdad que al negro le ayuda para estar tal vez un poquitito más cerca de las tablas pero el blanco elimina un peón que tenía bastante débil en D3 por un peón de D7 lo que uno mira es que hay muy poco material y que hay que trabajar muy bien como para poder materializar más con un jugador común exacto 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 y fíjate torre H3 este es el problema que tiene el blanco de poder defender todo y de vuelta Carson utiliza el recurso de los jaques jaque que veo jaque que re como dice habitual pero bien utilizado es una herramienta brillante porque después de rey F7 la torre viene de dos y protege todo ¿no? el negro juega al fije 7 muy bien muy interesante quiere atacar el caballo que está defendiendo el peón de D3 y acá el car se mete sus recursos increíbles que tiene siempre bajo la manga que es caballo C6 lo que alguna vez señale en alguna partida en el club esta virtud que tiene que no importa que pieza esté tocando la potencia o sea saca lo mejor de cada uno de ellas exacto cuando tiene caballo lo tiene alfil lo hace jugar como ¿no? como que logra ver dónde están en el mejor lugar a lo estilo capa blanca digamos tiene un talento tremendo una vez el gran maestro Emilio Córdoba hablando de AGD me dice Víter yo no sé si juego bien tácticamente técnicamente no sé bien qué hago bien pero lo que sí comprendo bien es dónde tengo que ubicar las piezas eso me basta y tiene 2600 ¿no? el gran maestro es que es tan importante eso si vos ubicás bien las piezas colocás las piezas que jueguen listo ya eso creo que decía Baudini de Capó que tiene el don de poner las piezas en los lugares que corresponden es un talento es un talento exacto y torre por B3 había un recurso táctico que de la nada parece que el rey negro esté encerrado y puede sufrir inconvenientes ese rey negro inclusive figuras de jaque mate ejemplo rey F5 caballo jaque y supongamos que juego rey G8 empiezo a tener problemas con la situación del rey negro y la nada de la nada de la nada crea un jaque mate y si por ejemplo juego rey G8 viene la torre la flexibilidad de la torre que puede jugar por diferentes columnas el pasaje de la torre de la nada creó un ataque que parece bastante fuerte y Cariaquín muy bien jugó a torre H5 para mover a ese rey blanco que era muy fuerte haciendo oposición y que le sacaba casillas de escape al rey negro rey G4 y torre H5 otro brillante recurso defensivo del gran maestro Cariaquín ¿cuál es la idea? que si yo hago caballo por peón me juegan torre B5 y contra torre H4 que está defendiendo el caballo muchas veces tiene recursos del estilo H5 para ir desacomodando al rey tiro para atrás y el alfil F8 y además es todo completo es como un combo completo porque me hacen torre por peón con jaque y cada vez tengo menos material más posibilidad de empate exacto ¿qué recursos que sacan estos jugadores? caballo o jaque jugando todo el tiempo con los dos de caballo no es mentira que los caballos son muy peligrosos rey G6 y caballo G6 busca es insoportable te buscan todo el tiempo muy molesto así no se puede jugar menos mal que todavía nos tocó a nosotros te voy a decir bajar un poco para un poquito juguemos despacito dejame no sé descansar un poco tomarme un café tranquilo un mate dejame un poquito fue H5 y este recurso que hace Cariaquín es muy interesante hay poco material en el tablero pero un peón que está en A un peón en A cualquier herramienta que tengan ustedes pongan a disposición que haga algo ¿sí? este H5 hack es muy interesante porque quiere tirar al rey blanco para atrás que es sacarle el protagonismo de ese de ese rey y utiliza todos los los pocos recursos que le quedan en el tablero lo utiliza a la perfección Torrejaque rey E4 amaga todo el tiempo con el tema del recurso táctico eso iba a decir que los que estén mirando no se olviden caminás a Torre G2 en algún momento es que muchas veces las defensas son indirectas esto es algo que yo siempre le digo a los chicos cuando me están atacando una pieza no necesariamente tengo que colocar mi pieza acá por ejemplo para defender al peor puedo hacer defensas indirectas por algún recurso táctico por eso es muy interesante practicar la táctica alfil F6 y ahora sí 4 retras bueno si cambian las torres yo creía que el blanco tendría muchas posibilidades de ganar me parece porque el rey blanco puede venir a capturar al plan de B4 igual es complicadísimo súper complicado pero me parece que tengo grandes chances de poder victoriar ¿por qué? porque la torre y el alfil negro hacen un buen trabajo normalmente para poder atacar a los peones que están un poquito sueltos del blanco B3 H2 bien el negro bueno juega H4 también hay molesto si torre por puede venir un peón por alfil por y carcel H3 todo parejo y torre C1 torre C1 observen que los dos peones negros están en casillas oscuras el alfil protege a los dos a los dos puntos y una de las virtudes que tiene el alfil es que el alfil si se ubica en este caso por ejemplo en E7 defiendo a los dos peones y el alfil nos pasa con el caballo bien acá hay un par de hay que buscar con el caballo no alocarse dar algunas vueltitas ahí con el caballo a ver si dar algunas vueltitas ver dónde puede colocar su rey mejor viste ir trabajando la posición de vuelta caballo para elfil puede hacer un cambio pero no es muy claro ese final la verdad que es muy difícil los finales de torre son muy complicados aunque tengas un tono más son todos tablas habría que hacer un decreto que sean todos es muy complicado los finales de torre y más cuando el gran cuando tiene peones unidos claro no hay peones unidos y eso complica eso complica porque si yo quiero venir a comerme no sé la torre en algún momento al peón de B5 si en algún momento quiero venir acá claro tengo que largar otro y muchas veces termina que que los dos generamos un peón pasado y se termina sucediendo que el negro come el peón de H viene con este peón el blanco viene a comer al peón negro el negro viene a comer a este peón blanco y termina a veces les digo a los chicos cuidado en los finales de torre porque a veces vos tenés un peón de más ¿no? pero no es tablas o sea si te la jugás y jugás bien ganás pero si te la jugás y contaste más los tiempos no importa qué cantidad de peones de más tengas perdés me ha pasado me ha pasado tú viste que te la jugaste más y el otro te ganó porque avanzó antes su peón te coronó antes yo sé mucho cuándo te mandás viste cuándo te mandás a definir una cosa que a mí me ha pasado y en muchas oportunidades en muchas oportunidades que uno se confía con el peón de más cuando tenés la ventaja del peón de más en final de torre intentás simplificar demasiado y algunas veces hay finales de torre que son tablas que son tablas pero te confía pensar que este final lo podés ganar fase qué sé yo cambiás peón y cuando te das cuenta cuando vas al debe y el haber te das cuenta que el final es tablas antes que has dicho alguno que otro chivo yo voy a decir que Martín y Alejo de Lobitis el gran entrenador han hecho un libro sobre finales muy interesante vamos ahí nos tiramos nos tiramos por favor vamos vamos a comprar que se agosta vamos claro que se agote están en las mejores librerías se pueden conseguir en las mejores librerías del país ahí está como en el cine qué grande bus un fenómeno bien torre de uno Carson va tirando ahí va acercando al peoncito a la coronación rey f7 caballo c4 Carson no se cansa de manioblar va viene como sabe que tiene un peón de más juega dos resultados gana o empata entonces te va intentando agotar voy por acá voy por allá y acuérdense que no somos máquinas no tenemos el modelo aparte en cansancio de estar cansando si me quiero ir a casa no quiero cenar exacto quiero ir a tomar un café quiero ir a ver Nefe una serie ahí quiero ir a youtube rápido para ver las masterclass de Villa del Parque claro y me molestan con esta partida que terminamos claro al fije 5 y esta jugada que es una jugada que vos decís nada puede ser nunca mala nunca puede ser mala toco la torre tal vez el negro lo que tenía si tal vez lo único que tenía que hacer el negro era pasar con la torre y la posición no sé si se puede lograr la victoria porque tiene una fortaleza hace un torre de E4 muy interesante Carse porque si me haces torre por torre viene el rey por viene el rey por y vengo con el rey para el franco dama mucho menos riesgo que si fuese un final de torre ahí me la juego porque ahí puedo exacto pero ¿por qué al fije 5 es una imprecisión? porque me das el toquecito de rey G4 y ese toque que me atacas al alfil es un toque un poquito molesto empiezo a a molestarte eso pero tengo Martín que estoy viendo con cuidado a esta altura del partido que hay un doble en el 5 exacto no te olvides no te olvides de eso jamás rey H5 y de a poco Carse va rascando ¿viste? como va va metiéndose en territorio rey H7 caballo Jaque rey F6 y caballo Jaque siempre el rey negro está medio agarrado por la defensa del alfil del alfil juega rey F7 y acá Carse de la nada se crea un ataque torre 6 y ahora tienen todos los temas tácticos ¿no? que amenazo cosas como caballo de 5 Jaque supongamos que hago bueno la partida fue torre por H3 pero caballo de 5 Jaque y después a donde vaya de rey tengo algunos dobles o algún pasaje de 6 se puede llegar a ganar exacto cabe destacar que Cariaquín elige una opción muy interesante porque creo que si el negro perdiera un tiempo con el alfil por ejemplo alfil de 8 por darte un ejemplo con caballo Jaque este final tengo grandes probabilidades tal vez de lograr la victoria depende de donde vayas con el rey puede haber un F6 puede haber un cambio de torre que puede haber un cambio de torre si te ponga un peor en sexta exacto por ejemplo un ejemplo sencillito puedo hacerte jaque en caso de caballo caballo y me gana un segundo peor y me gana un segundo peor yo estaba mirando comer de peor y después volver con el caballo F5 pero mejor es comerse el peor y ya me como el peoncito y ya si debería estar definido y Cariaquín desde una forma práctica y el recurso defensivo práctico muy interesante va a entregar va a entregar la pieza el alfil pero por un final que es bastante complicado también de ganar cabe destacar que si si lo si lo dejaste trabajando mucho esta posición con el módulo y todo creo que la máquina encuentra recursos de tablas pero alucinantes alucinantes que bueno con la máquina somos todos genios estamos quedando a la jugada 70 imaginate como estarían los jugadores estarían ahí con pero muy interesante el recurso de Cariaquín que sacrificó la pieza pero si el nido lograse comerlo dos peones blancos al final seguramente sea tablas muy probablemente porque no tengo material aunque tenga torre y caballo versus torre no me alcanza para poder ganar a menos que haya una posición artística y Carlsen tiene que intentar proteger al peón de B3 como sea o al peón de F5 este peón de F5 parece que va a caer en cualquier momento y a caballo C6 bueno si el negro decide comerme este peón tal vez no sería del todo buena porque está este jaque y de vuelta el tema de los ataques dobles de vuelta el tema de los ataques dobles como recursos constantes de defensa y ataque a su vez fue rey por F5 caballo a 5 muy buena jugada y torre H1 y acá Carlsen comete un error super super humano super super humano intenta atacar voy a pasar acá un poco la partida el final porque intenta atacar al peón como cualquier humano intentaría como todos hubiéramos hecho me como ese peón pero ahí cariáquín muy bien encuentra la forma correcta de defensa que es torre a 1 torre a 1 porque quiere liberar también a este peón y el rey blanco no es buen defensor porque está adelante está atrás mejor dicho del rey no puedo venir a capturar entonces seguramente la torre blanca en algún momento necesite tener control sobre el peón de H y cuando haga todas esas maniobras para poder tener control en la columna H la torre negra va a poder tal vez atacar al peón de B3 si el neido logra comerse este peón la posición está ahora entonces Carson hizo jaque para comer con jaque pero después de arriba acá tiene un grave problema se me está viniendo de este bichito si se escapó la tortuga se me escapa la tortuga y tengo el caballo también fue jaque rey F2 me están atacando el caballo y cuando el caballo se retira H3 y esto era lo que les decía antes que cuando vos vengas con la torre a defender la coronación yo vengo en este caso con el rey y esta torre se va a ocupar se va a ocupar de atacar el peón y si el caballo en algún momento lo quiere defenderte lo voy a atacar digamos que un final de torre y caballo con otra torre debería ser tabla inclusive ahora el que corre un poquito un poquito es Carson no se te vaya al peón porque te juega a ganar claro fue perpetuo ahí fue tabla pero la clave en la partida estaba ganado estaba ganado estaba ganado Martín me acuerdo ahora porque bueno yo era fanático de Carson digo que lástima que no la ganó porque hubiera sido igualmente muy muy meditorio la defensa y demás de Kayak pero si la hubiera ganado sería una de las grandes piezas de Carson porque es fantástico es fantástico sacó agua de las piedras dice algo increíble una de las cosas que a mí me sorprende y no me cansa de Carson que cómo puedes jugar contra jugadores de los mejores jugadores del mundo o de la historia posiciones totalmente secas o igualadas y le saca ventaja por ejemplo hay partidas contra Nakamura que la posición es tabla es casi tabla pero él consigue ventajas no sé cómo observa algo que uno no ve y qué sé yo y después lo va a cristalizar exacto la jugada correcta para el blanco era jaque y ubicar la torre por acá en F2 mirá mirá qué detalle interesante porque ahora cuando vos me jugás el H3 para colonarme por supuesto yo te voy a perseguir hay un final yo con los hombres soy medio medio maleta si no me equivoco es el final que te vas tapando de la torre en segunda fila no sé si es Bancura no me acuerdo exacto pero sí no me acuerdo exacto este porque viste que hay mucho hay un montón que es torre a 2 ganando la partida ¿por qué? el dinero es sacar la torre a uno para comerme la tabla seguro las tablas si yo juego torre a 2 donde muevas la torre me lo como el peón y ahora me da el tiempo suficiente para que el caballo se pueda reacomodar en el final o tomarme este peón Martín de nuevo ahora que la estoy mirando estaba mirando esto de que de golpe un torre a 1 hay un caballo cuando tocas el peón hay un caballo c6 que amenaza el doble en d4 o sea que claro en un momento ni siquiera podría ser torre por b3 exacto muy bien muy bien ahí en el comentario si supongamos que no sé juego rey acá para acercarme viene rey h3 suponete un ejemplo y ahora no me voy a comer ojo no me voy a comer el peón con la torre el plan es comérmelo con el rey el peón y dejar esta torre defendiendo al caballo defendiendo todo defiendo todo el caballo defiende el peón la torre defiende el caballo me voy a comer este peón tarde o temprano con rey g2 me como el peón y después me acerco con mi rey con la tranquilidad y gana la partida pero todo muy lindo una partida intensa con pequeños matices creo que los dos estuvieron a altura de un campeonato del mundo carcel buscando y la defensa fantástica y faltó un toquecito final que no es fácil de ver porque como dice Martín acá nosotros moviendo la pie y tomando mate y con un módulo lo vemos pero hay que estar ahí pero realmente una partida muy interesante espero que los espectadores le saquen el gusto yo Martín te quiero agradecer muchísimo quiero comentarle que en un momento tengo un pequeño problema técnico y volvimos y Martín con su mejor humor así que bueno Martín no sé te mando un abrazo enorme te agradezco muchísimo muchas gracias a vos yo he aprendido porque iba mirando atentamente al no tener que comentarla yo me pongo como alumno iba mirando más cosas viste que a veces me pasa que cuando yo me cuesta comentar me dicen y yo viste que estoy nervioso porque estoy pasando pero estaba más relajado entonces estaba mirando varios dobles varias cositas que me diste una clase Martín te agradezco esta parte es una de las partes que más me gusta de Carson que yo suelo mostrarla porque es brillante me parece increíble y nada la idea es esa mostrar un poco la técnica de Carson que es un jugador de otro planeta y disfrutar acá con amigos y acordate que cuando podamos abrir hacia el Villar Parque te convidamos con las empanadas de Villar Parque muy bien riquísimo si cuando fui que manera de comer quiero agradecerle siempre muy bien atendido ahí todos los maestros que nos dan unas manitos en estas sesiones desinteresadamente y por la mitad vienen así que les agradecemos mucho y sigan muy bien a mí me dijeron que había una forma de pagar que era un autógrafo tuyo de tu libro que me ibas a filmar tu libro ese es el pago me dijeron por favor cotiza cotiza en la bolsa tu tema de más gusto para toda la gente de Vélez y todos los queridos amigos gracias igualmente nos vemos chao chao